Pensé que era imposible, cuatro años viviendo en casa de mi suegra, o en el templo de la perdición, siempre recibiendo una opinión por todo. Mi suegra dice, pero parece mentira, si cuatro años pasaron como si fueran 15 minutos. 15 minutos, ¿sí? Pero bajo el agua, pero eso se acabó. La libertad tiene precio, es accesible y se puede pagar en cuotas. Me jodé, 74 metros de pura libertad. Falle de Chara, Nueva Cazarapa, Terrazas de Huaycoco.